El 22 de agosto, nuestra Iglesia Católica celebra la memoria de Santa María, Reina del Universo. Esta celebración nos invita, por supuesto, a mirar hacia la Santísima Virgen. Pero, como siempre sucede en las fiestas litúrgicas de la Virgen, el propósito último no es quedarnos viéndola a ella, lo que sucede es que en ella se retrata de un modo tan perfecto el Evangelio que lo que nosotros queremos leer y lo que nosotros leemos en María es exactamente eso, el Evangelio de Cristo. ¿Cómo se recibe y se vive, cómo se recibe y se hace vida el Evangelio de Cristo? Eso es lo que nosotros aprendemos fundamentalmente de María Santísima. Y la razón por la que es posible leer el Evangelio con tanta claridad en la Virgen, es porque, no habiendo el estorbo del pecado, no habiendo la oscuridad y la opacidad propias del pecado, entonces la luz de Dios que cayó sobre ella con tanta generosidad se refleja, destella con esa misma claridad para nosotros. Así que, en María lo que nosotros queremos y buscamos es la expresión pura de ese Evangelio, el Evangelio recibido y vivido. Ese podría ser el título de una vida de María. Si fuéramos a escribir una biografía de la Santísima Virgen, tal vez el subtítulo podría ser ese, Evangelio recibido y vivido. ¿Qué aspecto del Evangelio, por ejemplo, aparece en esta memoria del reinado de la Virgen? Hay incluso, algunos cristianos no católicos, algunos protestantes digo, que tienen un cierto resquemor o un rechazo abierto a que se hable del reinado de María. Y entonces citan algunos textos de la Biblia en los que se hace mención a otros pueblos, otras culturas en donde la Reina Madre era una figura en competencia con Dios. Y algunos otros pueden sentir también distancia porque en muchas creencias indígenas se habla de la Diosa Madre o la Madre Tierra como una diosa. Y temen entonces, estos cristianos no católicos, temen que nosotros estemos endiosando a la Virgen cuando nosotros decimos que ella es reina. Pero estos temores no tienen razón de ser. Porque el primero que habla de seres humanos reinando es Cristo. Se da la casualidad en este año que precisamente el día de ayer Cristo nos estaba hablando de eso, nos estaba hablando de cómo sus discípulos, sus apóstoles, iban a reinar. Vale la pena recordar ese texto. Pedro le dice a Cristo, mira, nosotros hemos dejado todo, te lo hemos seguido. Y entonces Cristo dice que cuando llegue la restauración, ellos, los apóstoles, se sentarán en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y yo hago una pregunta, ¿los tronos para quiénes son? Hasta donde yo entiendo, la palabra trono se utiliza para los reyes. Y aquello de juzgar a las tribus de Israel, ¿eso para quién es? Si nosotros miramos todo el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que el que puede juzgar es Dios. Es Dios el que determina el destino, la palabra decisiva sobre cada persona. Entonces, si nosotros nos encontramos con esa expresión, que los apóstoles van a estar en doce tronos para regir y para juzgar a las doce tribus de Israel. ¿Y cuáles son las doce tribus de Israel? Es una manera simbólica de referirse a todo el pueblo de Dios. Entonces, si los apóstoles van a ser reyes sobre todo el pueblo de Dios, ¿qué significa eso? Pues significa que la manera como Dios entiende su reinado es muy distinta de la manera codiciosa y vanidosa como nosotros entendemos los reinados en esta tierra. Porque los reinados en esta tierra nosotros los solemos entender como un privilegio que es de una sola persona y ese privilegio pues no se puede compartir. No es posible, por ejemplo, que haya más reyes y que el rey haga reyes a otros y él siga siendo rey. Esas cosas no suceden en esta tierra. Pero Dios 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 es distinto. Porque realmente el reinado de Dios lo que significa es la realización entera y plena de su voluntad y de su plan podríamos decir. Entonces, todos aquellos que hacen posible que se cumpla el reinado de Dios, todos aquellos que hacen posible y real el cumplimiento del plan y la voluntad de Dios, esos participan del reino de Dios y participan del reinado de Dios. Entonces, no tiene absolutamente nada de extraño que nosotros hablemos de María como reina porque precisamente en la medida en que ella, que se llamó a sí misma esclava del Señor, es aquella que ha llevado a plenitud la voluntad del Padre, pues en ella se cumple que Dios reina en ella y se cumple también que ella reina, es decir, que ella hace posible el cumplimiento del plan y voluntad de Dios. Eso es lo que significa el reinado de María y es algo de ella pero es algo que también nosotros estamos invitados a vivir.